Hola chicos de nuevo, aquí tenemos una pista de Hot Wheels llamada Mega Dino Sae Kenge Obviamente es una pista de Hot Wheels de la línea T-Trap donde unías otras pistas con otras y así es una pista realmente grandiosa y mi hermano y yo jugamos estas pistas, las quitamos y básicamente fue grandiosa nuestra infancia Obviamente vamos a tener un acercamiento Hay este logo de Hot Wheels, este logo de Trip Cluck Ahí están los dinosaurios diferentes, ahí está un traje de dinosaurio y otro que es como una especie de dinosaurio raro, este es un dinosaurio tigre bueno es un tigre de esos y allí están los carritos que están atravesando los retos y allí se están enfrentando a un tiburón prehistórico ahí se ve las garras del dinosaurio agarrando el dino y básicamente ahí está la fotografía de como saldría obviamente allí están en diferentes idiomas inglés, portugués y español y bueno pues ya que vimos la parte de adelante vamos a ver la parte de atrás vamos a dar la vuelta con mucho cuidado y bueno pues ahí está la parte de atrás donde está el circuito de los dinosaurios vamos a dar un acercamiento ahí está el circuito de los dinosaurios prehistóricos y pistas obviamente son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 7 pistas en total o algo así por el estilo y básicamente está en una mesa así como tipo roca ahí están los niños viendo la carrera ahí está como se vería la pista ahí está otro ejemplo de otra pista ahí están las pistas que necesitan para hacer la pista épica de dinosaurios y se ve básicamente así se ve grandioso y bueno vamos a abrirlo pero creo que ya está abierto bueno aquí ya lo abrimos y lo vamos a abrir con mucho cuidado vale? vamos a sacar las piezas uno por uno con mucho cuidado vamos a sacar las piezas con mucho cuidado vamos a sacar las piezas con mucho cuidado aquí tenemos una pista que es de color agua y aquí está una especie de hoja que le hace así aquí está otra pista que es de agua y obviamente el agua es traslúcida con un aspecto bastante épica aquí se ve la hoja que se sale en el auto aquí está ni más ni menos que un tronco de un árbol de color verde se ve bastante impresionante y se ve excelente obviamente aquí parece como una especie de de palanca o algo así y aquí parece una especie de de palanca del cual no recomiendo que lo muevan tanto aquí otra especie de de palanquita que se le pone a la pista y básicamente es un tronco de un árbol se ve bastante extraordinario vean como están sus hojitas sus raíces de árboles aquí tenemos la otra pista de color que es de agua y es de color azul y obviamente es traslúcida totalmente traslúcida aquí tenemos el terreno desierto del cual vamos a poner las pistas y los accesorios es de color hueso deserto esta es su montaña sus adornos ahí están los huesos de un dinosaurio histórico y es un poco muy larga con esta otra pista de color azul aquí tenemos un dinosaurio este es un dinosaurio el cual es mamífero obviamente es un mamífero prehistórico aquí tiene sus dientes como se le mueven así y así ahí están sus huesos medio rotos, bueno sus dientes medio rotitos ahí tiene sus dientes, su especie de dientes largos obviamente es un diente de sabla, aquí están sus ojos su nariz totalmente hueco, parece un esqueleto humanoide aquí tienen sus, bueno aquí están sus dos manos que son esqueléticas, no se preocupen no le pasa nada obviamente ahí están sus huesos bueno ahí están sus huesos, su columna vertebral, su colita, sus pies y obviamente está puesto en un, en una meseta de piedra piedra se crea de color café, el dinosaurio con dientes de sable es de color café pálido la parte de abajo dice que es de chinchina pero está de buena calidad obviamente aquí tiene una especie de plataforma para que pueda suprimir, no sé qué tipo de plataforma sea para que sirve pero supongo que sirve para algo importante aquí está la pista como se tiene que conectar aquí está la pista y aquí está la pista aquí están las pistas del color clásico que son de color amarillo fuerte aquí está una especie de de alga, alga, una especie de alga ahí están sus hojas que salen hacia arriba aquí es de color verde se ve bastante fantástico y si valorez otra pista y finalmente otra leana de hoja que es para este verde tiene sus detalles de la hoja atrás tiene más detalles chidos se ve genial la verdad y finalmente tenemos más ni menos que al tiburón ahí están sus dientes su mandíbula se ve esquelética sus ojos esqueléticos parece como una especie de de dinosaurio viviente parece un zombie dinosaurio o algo así ahí tiene su aleta ahí tiene su aleta para nadar aquí tiene sus dos alitas ahí está hueco totalmente y bastante genial y extraordinario ahí tienen la hoja fusionada a su cuerpo y bueno se ve bastante genial y ahora sí vamos a seguir con lo siguiente creo que ya no hay nada o sí espérense tenemos que más ni menos que el cráneo de dinosaurio ahí tiene sus dientes sus ojos sus partes esqueléticas y un esqueleto muy extraño y otra pista y obviamente aquí está el dinosaurio que dice vamos a ver si hay una esquieta creo que ya no hay y bueno pues este amiguito se va y ahorita vamos con el siguiente dinosaurio esquelético aquí tenemos ni más ni menos que a otro dinosaurio esquelético parece que está rezando pero lo podemos alzar con mucho cuidado creo que no se puede alzar creo que bueno no se puede alzar porque es por el mecanismo que tiene miren ahí está su casco sus dientes sus sus manitas su especie de cola y tiene todas las características de un esqueleto dinosaurio obviamente este se ve fantástico se ve genial como dice este dinosaurio escribanse y bueno pues esas son las bueno pues ya sacamos todas las pistas de la cajita y pues en el otro video armaremos la pista así es que chicos adiós vamos a ver Gracias.